¿Qué es el Salón Blanco? Que ellos vean que nosotros lo vamos a acompañar, que vamos a poner lo que esté a nuestro alcance en cuanto a gestiones, acompañarlo para que puedan incrementar el trabajo en Tucumán. Seamos interlocutores eficaces de todos los sectores en términos de cuáles son sus necesidades en el ámbito que fueren. Que ese diálogo sea capaz de crear las condiciones para que puedan crecer desde el más pequeño productor hasta la más grande empresa exportadora. El sector nuestro valora muchísimo este acercamiento de las autoridades del gobierno con nuestro sector y con el resto de sectores. Ese apoyo es clave porque realmente sin ese apoyo muchas veces se hacen muy difíciles cosas como el acceso a créditos, el acceso a articulación de proyectos para hacer cosas como las que estamos haciendo en el aeropuerto de Tucumán, que sin el gobierno no se puede hacer porque entre privados es imposible. Con lo cual todo este acercamiento lo vemos muy positivo. Me parece que eso está claro en el gobierno de la provincia y me parece también que el empresariado debe acompañar esta nueva idea y esta nueva acción de gobierno, con una articulación con el sector privado de tal forma de lograr los financiamientos necesarios para el emprendimiento de nuevas estructuras productivas que la provincia tanto necesita. Todo esto lo que estuvimos hablando hoy con los empresarios, con los industriales, y yo les decía trabajar en forma conjunta, sumar esfuerzos, generar confianza, entender que el rol del Estado es un facilitador y generar las condiciones para que se radiquen empresas, para que vengan inversiones, y esto tiene que ver con lo que es generar más trabajo acá en la provincia de Tucumán.